Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Se hizo durísimo el partido, ¿no? Tránsito pesado en un terreno que exigía mucho, ¿no? Sí, sí, sabíamos que iba a ser duro, que ellos no iban a plantear un partido muy cerrado. Bueno, la cancha, la verdad, se la aguantó muy bien por la lluvia y bueno, hicimos las cosas correctas. Tuvieron que ir a buscar fundamentalmente pelotas de aire y no pudieron quebrar el cero. Sí, más de todo queríamos abrir el partido cuanto antes, así se nos hacían las cosas más fáciles para jugar. Bueno, lo logramos con una pelota parada de Joaquín y bueno, después se hizo más fácil. Por momentos le equivocaron, fueron demasiado por el medio cuando tenían que utilizar los extremos. ¿Hacés esa autocrítica vos también? Sí, o por ahí también abusamos del pelotazo porque nos dimos cuenta que se podía jugar. Al principio pensamos que iba a estar muy fea como para jugar y abusamos del pelotazo, pero bueno, después corregimos eso en el entretiempo y tratamos de hacerlo por abajo. ¿Llegan a la punta? Sí, sí, esperemos no soltarla más y bueno, que se nos entran los resultados. ¿Cómo fue la compañía de un debutante a tener al lado un pibe, de lo cual tenías que gritarlo y ordenarlo como Ramiro Dichard? No, la verdad estuvo muy bien, jugó un partidazo, ya lo viene haciendo muy bien en la liga, venimos jugando varios partidos juntos en la liga, así que la verdad un placer porque jugó muy bien. ¿Cómo viste el partido, Marcelo? Bueno, un partido como viene sucediendo en este argentino, son partidos duros, trabados. Donde Unión tuvo más situaciones en el primer tiempo que pudo haber abierto el marcador y bueno, uno pensaba que si se hace un partido largo nos íbamos a llevar todo de esta cancha y bueno, lo abrió con una pelota parada, nos abren el partido y después con espacios de Unión es un rebal complicado y al 9 últimamente le está acotando generar situaciones. Así que me voy preocupado de esta cancha porque bueno, con un poquito más de inteligencia hoy el 9 se pudo haber llevado todo, porque bueno, el rival se iba a venir en el segundo tiempo y nos abrieron muy rápido el marcador por una distracción muy grosera y bueno, estamos padeciendo este campeonato porque lo habíamos arrancado jugando bien y últimamente en los dos últimos partidos nos está costando generar situaciones de gol. ¿El resultado está bien que haya ganado Unión? Sí, en líneas generales fue más que el 9. Sabemos que Unión es un equipo complicado, pero bueno, como te decía, cuando terminó el primer tiempo 0 a 0, uno estaba confiado de que de acá se llevaba todo porque íbamos a hacer cambios ofensivos, ya Unión había hecho el gasto y bueno, nos abren el segundo tiempo, nos abren con un gol de pelota parada, una distracción muy grosera que en esta clase de torneo no se pueden cometer y hay muchas cosas que tenemos que cambiar porque bueno, el torneo cuando vos te equivocás así, los jugadores que tienen enfrente te lo hacen pagar caro y a nosotros nos está costando las situaciones que creamos convertirlas en gol, nos viene faltando eso y que en el fútbol no es poca cosa. Gil Gorlino y Rodrigo Pérez. Igualó en su cante, que en la tabla de posiciones tiene 3 puntos para este equipo Julián, sesionado de disputadas, 4 fechas, aquí está bastonado rojo y blanco, pantalones negros y medias del mismo color para esta formación de 9 de julio de Rafaela. Rearte, Muñoz, Cardelino, Arnol, Rodríguez, Velasco, Góngor. Nuestro fútbol de la liga, ya pitó, ya están jugando la quinta fecha, Unión y Nueva. Mancilla que mete al área, estaba devolviendo el defensor de Unión de 9 de julio queda Rodríguez, allí está Molina. En salda el centro rojo, todos que van a buscar arriba, cabezazo. Señoras y señores, no llegaba Maxi sola cuando la bajaba Autino. No, peligro de... Unos minutos antes, había muy poca gente. Mancilla, buscaba sola, acaba el remate. Rebote varios, señoras y señores. Se fue un flipper cuando quería Molina. Primero en tijera y después... Molina, van dos contra uno. El mismo Molina hace el lateral, juega para rojo. Dámela, ahí está Molina, arranca Molina. Juega la pelota para Autino. Intenta romper Autino. Metía la pierna a Cardelino, remate al arco. ¡Oh, señoras y señores, de Mancilla! Quiere terminar ganando el primer tiempo. Allí está Molina. ¡Cabezazo! Señoras y señores, puede fe... En Unión, ¿no? Ya tocaron con tiro libre, indirecto hacia adelante. Calamari para Bernardi, están jugando... Para arriba. Un vocabulario totalmente distinto tiene, ¿no? Sí, sí. Simón, atención Paolo, que caía, señores. Hubo infracción. Señores, hay peligro de gol. Le va a pegar Molina, Molina, al arco. ¡Gol! ¡Gol! Se va a pegar Molina, Molina al arco. ...que llegó tarde a cerrar esa línea. Y Joaquín Molina de pelota para... El 15 de febrero del año que viene, hacemos una salida grupal. Cuando cae el hombre de Unión, lo van a molestar a Molina. ¿Por qué? Dice que finge. ¿Por qué? ¿Por qué? A sacar conclusiones de lo que vemos en la repa, señor televidente, cuando Baldo... Lo vas perdiendo, empezás a meter delantero. Gana Aguilar. Aguilar que quiere. Aguilar con Moino. Aguilar que sigue. Aguilar que va. ¡Oh! Y anótela, Néstor. ¡Qué pelotazo, señoras y señores! En el rostro de Roberto Franco. Los muchachos rápidamente para llegar sobre la humanidad de Roberto, para ver si está bien. Tremendo pelotazo, señoras y señores. ¡La vemos en la repe! Cuando va a ser asistido. Ahí está, ¿eh? Dale play, Pablo. Sí, sí. La cavidad bucal, ¿eh? Mirando los dos médicos, ¿eh? Con el amigo Musso. Con Hermes. Con dar manos a la obra para alisar esta cancha y no dejar ninguna secuela de cara a lo que será el tránsito que tendrán, y mucho, los protagonistas de la 30ª edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver si define. Nicolás, Nicolás, Vagón, Gora. Penal. Sí, ahora sí. Penal, señoras y señores. Del arquero. Reartes contra Nicolás. Ahí está. Vamos a ver si define. Nicolás, Nicolás, Vagón, Gora. Penal. Nicolás, Vitaleri, Góngora. Con pierna izquierda va, Góngora. Ahí está, Góngora. Gol. Va, Góngora. Ahí está, Góngora. Gol. 4 minutos. Suave. Abajo. Sí, de esta manera. Rojo que recoge. Señoras y señores. El círculo central se marca. Roberto Franco a los 47. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.